bienvenido a esta meditación guiada para tu despertar espiritual alma querida este es un ejercicio inspirado para ayudarte con el reconocimiento de tus sombras sabes que en cualquier luz directa siempre se proyecta una sombra y es con la luz que uno puede enfrentarse a sus propias sombras cierra los ojos y escanea tu cuerpo toma algunas respiraciones lentas y profundas sin forzar haciendo un escaneo corporal rápido evalúas dónde estás manteniendo la tensión dirige tu conciencia hacia aquellas partes de tu cuerpo y relaja gradualmente los músculos ora al espíritu la fuente primaria de creación di me conecto conscientemente contigo gran espíritu y pido que lleves mis sombras hacia tu luz entiendo la importancia de enfrentarme a mis oscuridades siendo un ser espiritual que se dirige constantemente hacia la luz interna estoy dispuesto a hacer todo lo posible para proteger mi integridad como una tríada mente-cuerpo-alma e ir más allá de mi imagen del yo estoy dispuesto a observar mis propias sombras en lugar de hacer lo mismo por los demás y enfrentarlas con coraje estoy trabajando con mis sombras con tu ayuda en un proceso gratificante y desafiante te agradezco y me mantengo en conexión contigo para recibir información en este momento inhala y exhala imaginando una bola de luz blanca por encima de tu cabeza esta luz representa tu conexión con la divinidad permite que la luz fluya hacia la corona de tu cabeza descansando allí por un tiempo permite sentirte seguro y protegido y estar completamente presente con este flujo descendente toma otra respiración profunda con tu próxima escalación liberas todo lo que ya no sirve a tu bien te conviertes en uno con el espíritu dentro de ti visualiza animales nocturnos que vienen hacia ti y te rodean la nocturnalidad es su comportamiento sin embargo están aquí bajo la luz de tu alma en este momento esto te ayuda a distinguir lo que no se ve fácilmente bajo la luz del día al ser activas durante la noche y durmiendo durante el día las criaturas nocturnas tienen los sentidos del oído el olfato y la vista especialmente adaptados mira como estos animales se acercan a ti uno por uno ahora el tejón el omnívoro con su cuerpo corto y ancho y sus patas cortas hechas para cavar tiene una cabeza alargada con orejas pequeñas el castor este roedor grande semiacuático que es conocido por la construcción de canales por debajo de la tierra el ratón con sus pequeñas orejas redondeadas y hocico puntiagudo que inubade las casas en busca de alimento y refugio el mapache este mamífero nocturno de tamaño mediano que se destaca por su inteligencia las patas delanteras y la máscara facial con su pelaje grisáceo permanece aislado contra el clima frío el búho con las alas anchas los ojos penetrantes todos ellos salen en la noche de tu mente y están dispuestos a socavar tus sombras hasta llevarte a una mayor autenticidad creatividad y energía este proceso introspectivo con la ayuda de los animales nocturnos te llevará a la iluminación de tu conexión más profunda con tu verdadero yo mientras estás rodeado por los animales nocturnos te sientes seguro y protegido y te abres al lado oscuro de tu personalidad que consiste en emociones e impulsos negativos como la rabia la envidia la codicia el egoísmo el deseo y el esfuerzo por el poder estos impulsos propios de la condición humana existen dentro de todos y dentro de ti también permite que estas emociones salgan a la superficie ahora junto con imágenes reacciones y modelos de comportamiento que escondes dentro de ti deja que surja cualquier imagen o sentimiento para recibir la información adecuada para ti en este momento y no juzgues tus partes oscuras inhala y exhala profundamente ves a un animal que se acerca a ti para ayudarte a cavar más profundo todo lo que niegas en ti mismo se convierte en parte de tu sombra lo incompatible con tu actitud consciente es la parte negada y descuidada de tu ego más persistente aún de tu ego consciente las sombras representan las partes de ti que rechazas permite que el animal te revele esta actitud tuya y te la enseñe llevándola a tu mente consciente deja que te enseñe con claridad todo lo que está en lo profundo de ti no juzgues las sensaciones o los hallazgos ya que es la parte de ti a la que debes enfrentarte observando tus comportamientos puedes distinguir entre el yo falso que es el ego y el verdadero yo tu alma tu alma que te está guiando sin crítica si el animal te revela momentos de tu infancia y rasgos de ti que fueron rechazados que recibieron señales negativas de tu entorno deja el impacto de esta supresión surgir ves en el ojo de tu mente aquel momento en que actuaste audazmente juguetonamente espontáneamente y te reprendieron observa como se han construido los bloques de negatividad y oscuridad dentro de ti a lo largo de tu vida a lo largo de tu vida y acepta este proceso ya que es común para todos deja que el animal te lleve a tu edad adulta y a los momentos en los que te avergonzaste por un comportamiento tuyo inapropiado el animal que se te acerque lo hace para desplegar las partes no aceptadas o desalentadas de ti que se quedan fuera de la vista y fuera de tu conciencia deja que este proceso te lleve con suavedad reconoces que tu parte oscura se vuelve contra ti y te desplazas y te destruye en tu nivel más profundo operando automáticamente sin tu plena conciencia deja que los regalos que los animales nocturnos te han traído se conviertan en una parte consciente y respetada de ti para que puedan ser tratados comienza por notar cualquier cualidad tuya que rechazas es la que normalmente ves en los demás cuando un rasgo sobre todo un rasgo negativo que se ve en otra persona es irritante este rasgo pertenece a tu propia sombra reprimida permite que los hallazgos que los animales nocturnos han colocado frente a tus pies se procesen con compasión y comprensión sin autocrítica comienza por poseer tus defectos tu rudeza tu ira tu debilidad egoísmo maldad odio para poder perdonarte a ti mismo suavizar y liberar lo que ya no te sirve el trabajo de la sombra es una realización de la condición humana se desarrolla paso a paso y tú verás en los próximos días lo que te lleve sigue explorando tu lado más oscuro y mantén un diario de tus hallazgos siempre podrás volver a tus amigos nocturnos para pedir ayuda les agradeces por activar tu conciencia y por darte nuevas oportunidades de crecimiento y desarrollo sé valiente y honesto con la observación de tus sombras no te judies entiendes que llevándolas a la luz divina estás abrazado y protegido por el amor de la nocturnalidad lo divino es uno desde el principio de los tiempos y y y y y y